¿Dónde está el trotón? Esa, la montaña esa Ah, vale, bueno, claro, el trotón No, 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 ahora mismo, sabiendo Ya sabemos dónde están los trotones, eso está bien Y ahora, lo que estaría bien es descubrir el caballo misterioso de la cercanía de Tumbleweed Vale Eso ya te preguntaré Claro, que a mí me dijisteis en un puente, pero no sé en qué puente Pues eso se llama saber el puente y a esperar No sé Yo es que recuerdo un puente Ya, yo recuerdo un puente Por eso, no sé si es Y en el puente Claro, y el puente que yo sé es la entrada de Tumbleweed La entrada, ya claro, pero por eso te digo que no me hagas caso Que lo sabe la prima, seguro Estoy esperando a ver si me Pues si Si os dice algo La encontráis o algo Pues... Sí, 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 sí Pero no os lo decís porque... Estamos un poco, como decirlo suavemente Cansados hasta la eternidad De que nos pidan caballos y estar buscando por básicamente todo el condado sin saber muy bien qué hacer Claro Porque encima como... Aparecen un poco a su manera para estar Sí, 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 sí Yo también ¿Qué coño me llevo yo por delante? Pues sí, yo también lo he escuchado Sí, yo lo he escuchado pero no sé Yo también lo he escuchado pero no he visto nada No, no, yo tampoco Bueno Estamos los tres locos Ya está, arreglado Sí, 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 sí Sí, eso está claro Sí, bueno... No, si yo también me lo llevo por delante Me lo llevo por delante yo primero Ah, pero... Ah, pero... Hemos... Pero... ¿Qué clase de... ¿Qué clase de... ¿Qué clase de crueldad animal es esta la que acabamos de hacer? No lo sé, pues la misma del pájaro que está ahí encima, míralo ¿Cómo toma eso? Sí Sí Ah, eso es... Ah, eso es un... Está esperando... Eso es un cóndor Míralo Míralo O... O un carroñero de esos No sé, pues tiene comida Un poco pisoteada por parte de... Unos cuantos caballos, pero... Porque yo... Yo creo que no lo hemos repartido Sí, sí, sí Arrancamos un poco de plumas Okey. Un poco más Coisas. A la hora, eh. Pues entrar y salir. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Kentucky, Kentucky, Kentucky. Sí. Kentucky. Creo que ya está. Yo sé que por delante aparecen también un montón de tenesis. Que en su momento no teníamos tenesis. Y a falta de tenesis ahora tenemos como cinco o así. A ver, yo también le he visto... A ver. No, hay uno tumbado ahí. Hay dos, ¿no? Dos. Depende de lo que sea. A lo mejor manda la mierda al Kentucky. Espérate. Para acá. ¿Dónde está? A ver. Estos son morgans. Estos de aquí no me importan. Los que tengo a la derecha son morgan. Pero es que yo he visto algo aquí al fondo. Push. Venga. He visto algo por aquí. ¿Por dónde era? ¿Este de enfrente? ¿Cuál es? Otro morgan. Es el que vimos, ¿no? Creo, el del pelo claro. En estas planadas es que tiene un canto de que sale algo a pasar interesante. Y tiene una pinta también de que nos vamos a hostear en cuanto lo intentemos tomar de todos los árboles que hay. Bueno. Pero de una manera. Esto es práctica. O que se quede y el caballo pillado no pueda, ¿sabes? Sí. También es una... Vamos a darnos prisa. ¿Vamos a? Vamos a hacer los morgan montos. Vamos a hacer los morgan montos. Vamos a hacer los morgan montos. Bueno, voy a levantarme un poco. Vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos. Vamos a hacerlos. Vale, entonces... Justo me llega la paga Que bueno La encontré de dólares, pero bueno Vale Creo... No habréis cambiado de caballo, ¿no? No, es que antes lo hemos hecho sin querer Ese es el problema Por lo del río Es que son el mismo color Probar O sea, sé que no tenéis el dinero Pero... Te deja... Cércate por aquí Sí, sí No tenéis suficiente dinero Vale, bueno, da igual Pero sí te deja, eso es lo importante Pues toma No te vayas Ay, perdón No te vayas Porque ya te doy el dinero No te voy en el banco Bueno, lo tengo repartido 40 dólares en valentine 20 dólares en strawberry Y... Aquí hay un caballo bastante curioso Aquí tienes también Vale ¿Cuál es? El colorcillo me gusta Voy a saludar el obstáculo Que hace mucho que no entre Ah, toma el caballo Toma el caballito ¿Eustaquio? Es que aquí Eustaquio No, no, no No vende caballos No vende caballos Sí, de hecho Mejor vámonos y tal ¿Sabes lo que te crees? No, es plan... Vámonos cagando hostias Antes de... Porque te recuerdo Que a lo mejor Ya sabes Lo que te quiero decir Vámonos hermanita Venga Corriendo que... Ya estamos aquí Que te dejo Que hay movimiento, eh Hay movimiento Que las cosas bailan No sé si me entendéis Te dejo o no te dejo Sí, en el YouTube Yo... Yo al Kentucky Lo he llamado Juana ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual Bueno, yo voy llamando Mi caballo allá afuera Sí, sí, sí Llámalo, llámalo Porque he visto puertas abrirse Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Cagando, cagando, cagando Ahora, vámonos Va, 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 va Saarán, vajú, vás No sé si Vámonos 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 Sí, tis Cagando, vás Vámonos La ¿Todo en orden? ¿Qué hacemos? Intentamos y todo en orden. Es que he visto como estaban entrando en la taberna. No, no, si es el caso que yo también. Por eso estaba metiendo prisa desde el principio. Vamos a ver si está el pura sangre. ¿Por qué los tres lleváis la misma camisa? No sé, porque los cuadritos son muy bonitos. Yo que soy el burro de la familia. Vi y yo tenemos este conjunto de hechos desde hace tiempo. Sí, sí. Yo es que no me compro ropa. Yo no me compro ropa, tengo que comprarme. Yo estoy pinta de Kentucky, ¿no? Eso del cojo. No, y son como los que acaban de comprar. Ah, más para la colección. Sí, total. Me compran todos. Perperotos. Perperotosos. Me recomiendo para ir a por el pura sangre y ir por montaña. Aunque quizás aparece el desgracia Que me dio el tiro Aunque hay que darse brío Que está anocheciendo Y si te lo encuentras no te preocupes Que tendré yo unas palabritas con él también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Sí? Allí al fondo Encima del caballo ¿Estás bien? pero me preocupa más el como a mí me prestas bien a ver a mí me preocupa más tú que has volado como siete metros esto pagarito arriba que no estamos seguros la verdad que no y menos cuando han visto cuatro jinetes y i i i ¿Quieres un antibiótico? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Lo hemos visto los dos! ¡Lo hemos visto los dos! ¡Tú no te escapas! ¡Ven para acá! ¿Por qué tenemos la misma neurona hasta para los caballos? ¡No sé! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no me voy a mover! ¡No, no, quédate ahí! ¡Sí, quédate ahí! ¿Estás bien ahí, verdad? ¡Sí! ¡Estás bien aquí! ¡Sí, sí, sí! Oye, por cierto, ¿sabes que los chicos han tirado recto? ¡No lo sé! ¿Acomodarse contigo? ¡Ay! ¿Tiene cataplín o no tiene cataplín? ¡Eh! ¡Eh! ¡Va a sonar feo, pero míralo tú mismo! ¡Es que no lo ves! ¡Desde aquí arriba! ¡Yo no veo con arbusto! ¡Date vuelta! ¡Ay! ¡Tiene cataplín! ¡Tiene cataplín! ¡Ya tenemos en barrio macho otra vez! ¿Ves? ¿Ves? Si es que... Espérate, que creo que los he escuchado. Sí, asómate, asómate. Yo no me voy a mover. Créame. ¡Chicos! ¡Aquí! Vale. Que es que habéis seguido rectos. Bueno. Ya. Es que he tenido que... Darle de comer al caballo. Que estaba... Claro. Es que nosotros hemos... Hemos seguido hasta... Esta colina y de repente veo que giráis. Y digo... Voy a... Ah, no los hemos visto. No los hemos visto. Pues hemos pasado por delante. Pues nos hemos visto. Y nos hemos dado cuenta. Y hemos seguido porque había un puro sangre. Y se conoce que lo hemos visto los dos. Y bueno, pues... Vi se... Se ha chocado. Y está ahí, pues... Descansando un poco. Por eso de que... Bueno. ¿Otra vez? Eh... Esta vez ha sido cosa del caballo. Ah, bien. Pues mi hermana está ahí... Pensando fuertemente. Un momento. Yo... ¿Dónde está ahí? Está ahí abajo, ¿no? Eh... Si. Estamos por aquí. Ah, vale. Vale, vale. Yo me quedo aquí para que me vea. Si, si, si. Vale, Vi. Todo... Todo bien. De acuerdo. Yo estoy mirando las estrellas tranquilamente. ¿Son bonitas? Ya. No como tú, pero bueno. Me sirven. Eh... Pues... Yo debería... ¿Está bien? Si, eh... Está bien. No pasa nada. Es que el caballo... Estoy... El caballo y se... Se había... Se había comido un circo entero, por lo visto. Ah, si, si. Está que tiene la nariz rojita. El caballo. Y ha decidido decir... Si. Y volar hacia un cactus. Ah, bueno. Ah, bien, bien. Bueno, pues acá. Así que... Descanse un poco, que... Descanse un poco ahí. Está... Tienes que ir a sacar papel. Si. Escúchame, quiere... Eso te iba a decir yo. Pero te... Os quedáis aquí... Que... Que yo tengo un poco de... Más... Más gancha. Vale, dale. Vale, dale. Vale, pues... Un... Un segundo. Me voy a... Me voy a más o menos memorizar bien... ¿Dónde estamos? Que... Enfrente del tablo de armadillo. Y ya está. Más o menos enfrente del tablo de armadillo. Ah, pues... Literalmente, además. Es que esta zona me la conozco. Si. Yo... Yo es que por... Por montes no, pero... Aquí... Aquí es donde yo te digo que están los mestizos y los pura sangre. Sí. Sí. Ah, bueno, sí. Los...